Un charco es mi memoria ¿Dónde estuve? Sin piedad y sin cólera mis ojos Me miran a los ojos Desde las aguas turbias de este charco Se convocan ahora mis palabras No veo con los ojos Las palabras son mis ojos Vivimos entre nombres Lo que no tiene nombre todavía no existe Adán de Lodo No un muñeco de bar Una metáfora Ver al mundo es del entre arco Espejo de palabras ¿Dónde estuve? Palabras me miran en el arco de mi memoria Brilla Entre entramadas de reflejos Nubes paradas y burbujas Sobre un fondo del ocre albracilado Las sílabas de agua Condulación de sombras Visos Ecos No escritura de signos De rumores Mis ojos tienen cero El charco es de mequista El agua Aunque potable No se bebe Se ve Al sol del altiplano Se evaporan los charcos Queda un polvo deseado Y unos cuantos Quisos inventados ¿Dónde estuve? ¿Dónde estuve?